Que alegría siento yo, al cantarle a la chinita, también a la tinajita que la tablita cubrió. Quiso así nuestro señor, que en ese altar recipiente, se diera el más sorprendente y gran milagro de amor. Que se vende a la alegría, con tu carima chinita, que nace la tinajita que la viejita tenía. Se convirtió en sinfonía de ángeles y serafines, y desde otros confines llegó la feligresía. A saciar su sed de amor en esa agua bendita, de celestial alegría, con tu carima chinita, que nace la tinajita que la viejita tenía. Se convirtió en sinfonía de ángeles y serafines, y desde otros confines llegó la feligresía. A saciar su sed de amor en esa agua bendita, con el gran chiquinquirá. Siempre quise componer, a la ignorada tinajita, una gaita que expresara los grandiosos de su ser. Que se vende a la alegría, con tu carima chinita, que nace la tinajita que la viejita tenía. Se convirtió en sinfonía de ángeles y serafines, y desde otros confines llegó la feligresía. A saciar su sed de amor en esa agua bendita, de celestial alegría, con tu carima chinita, que nace la tinajita que la viejita tenía. Se convirtió en sinfonía de ángeles y serafines, y desde otros confines llegó la feligresía. A saciar su sed de amor en esa agua bendita. Ella siempre lo buscó, llegar a través del lago, para que fuera un hallazgo su imagen linda cual sol. Y así se nos presentó, en esa hermosa tablita, y cubrió la tinajita que el gran Dios le señaló. Le sentía la alegría, con tu carima chinita, que nace la tinajita que la viejita tenía. Se convirtió en sinfonía de ángeles y serafines, y desde otros confines llegó la feligresía. A saciar su sed de amor en esa agua bendita, de celestial alegría, con tu carima chinita, que nace la tinajita que la viejita tenía. Se convirtió en sinfonía de ángeles y serafines, y desde otros confines llegó la feligresía. A saciar su sed de amor en esa agua bendita. A saciar su sed de amor en esa agua bendita.